Eres color Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres color Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres duro Música 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 Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz reflejo de luna Eres color, eres color Eres sonido de mi corazón Manos de luz reflejo de luna Música Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres color, eres calor El color, el calor El color, el calor El color, el calor Eres color, el calor